Hola, muy buenas tardes. Quería saludaros y aparte comentaros que estoy muy contenta porque me han otorgado el premio a mi carrera televisiva. 30 años ya, me parece mentira. Y bueno, la gala será el día 17 de diciembre, será en los prestigiosos premios Yo Estoy de Moda. Así que, bueno, os espero. Un abrazo muy grande y muchos besatos. Hola, muy buenos días. Nos encontramos aquí en mi centro de belleza, mi hermana Silvia y yo, porque queremos comentaros una sorpresa. Y es que nuestro salón de belleza será premiado el 17 de diciembre en la prestigiosa gana de los premios Yo Estoy de Moda. Nos veremos allí. Un besazo muy grande. Adiós. Muy buenos días, comunidad. Bueno, pues, ¿qué más vamos a añadir nosotros a lo que ya os ha contado Raquel Mosquera y su hermana Silvia Mosquera? Desde luego, pues, felicitarla porque Raquel Mosquera se lo merece. Tiene una trayectoria profesional increíble, intachable, tanto en televisión como a nivel profesional en su peluquería, que sabéis que yo he estado en Madrid. Hicimos desde allí un reportaje. Si Dios lo permite, volveremos. Me tengo que poner de acuerdo con ella. Y si Dios lo permite, volveremos a intentar hablar y charlar un poquito con Raquel Mosquera después de esta sorpresa tan bonita y tan maravillosa que le han dado, que desde luego que se lo merece. Pero vamos, por todo lo alto, Raquel Mosquera y su equipo de trabajo que tiene allí, que también es un centro de estética, aparte de peluquería, si no recuerdo mal, se lo merecen por completo. Gracias comunidad. Espero que estéis pasando un jueves maravilloso, de verdad. Suscríbete si no estás suscrito. Felicita a Raquel Mosquera y nos vemos en el próximo vídeo.